Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y estamos aquí un día más para tu lectura. Bueno, comentaros que voy a hacer la lectura sacando primeramente una carta del oráculo de las energías para ver qué energía te acompaña en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada a modo general para concluir después con la tirada de la conclusión que es la tirada más importante para trabajo y amor. Bueno, deciros también que no os vayáis, que tengo una sorpresa, una sorpresa, sí. Más que una sorpresa es un regalo, luego te lo cuento, te lo explico. Bueno, pues comenzamos. La carta que te sale en el oráculo de las energías es atado de manos, falta de movimiento o sensación de no ser libre. Esta carta es de una mujer con las muñecas atadas y los brazos atados con unas ramas a una vid. La carta representa una situación de tu vida en la que las cosas aparecen como enquistadas. Una tragedia importante podría estar teniendo lugar a tu alrededor impidiéndote avanzar. O quizás son detalles técnicos lo que te retienen. Quizás estés esperando que se firme un contrato o la resolución de un acuerdo. Sea lo que sea lo que retrasa estas cosas, la situación podría parecerte muy represiva. Si ese no es tu caso, ¿qué te retiene en tus asuntos personales? Examina tu vida y te darás cuenta de que a veces puede ser tú mismo tu propio carcelero. Estás atado por una angustia emocional, una mala costumbre de la que niegas o no quieres deshacerte. Si es así, ha llegado el momento de cortar las ramas de vid y aportar cambios importantes a tu vida. No estás obligado a vivir en la prisión que tú mismo te has construido. Repite esta afirmación. Me libero de la energía enquistada, de las viejas costumbres y de las restricciones. Mi vida se abre, soy libre de elegir mi realidad. Bueno, vamos a comenzar con esta tirada a modo general. Nuevo trabajo. Nuevo trabajo que para algunos va a ser una liberación porque os va a liberar de otro trabajo que no queréis hacer. Que no estáis a gusto y que queréis marcharos. Así que viene algo nuevo que te va a dar mucho, mucho ánimo y mucho dinero también. No tiene nada que ver con lo que has tenido hasta ahora. Economía en aumento. Algunos vais a empezar a recoger, digamos, los frutos del esfuerzo de muchos años. De muchos años de sacrificio, de trabajo, de ahorro. Y vais a ver los frutos, vais a ver los frutos y la recompensa. Algunos os vais a dar como algún capricho, que hace tiempo queréis compraros alguna cosa. Otros, bueno, pues ese sueño que cada persona tiene, como hacer cambios en su casa o alguna obra, alguna reforma, cambiar el mobiliario. Es como que te vas a ver con dinero haciendo esas pequeñas cosas que no te podías permitir hasta ahora. Porque vas a tener entrada de dinero recurrente porque hay una mejora en el trabajo importantísima. Importantísima. Muy importante. Que sí que has tenido todo como muy parado, como estancado, como que no avanzaba nada. Pero para algunos es un cambio brutal, es un cambio rápido. Es un cambio rápido el que llega. Pero como siempre os lo digo, depende tanto de la persona en que estos cambios se materialicen, que no me cansaré nunca de decir lo mismo. Como es adentro, es afuera, es una ley metafísica. Según estás tú por dentro, según piensas, según actúas, si estás en negativo, hablando negativo, pensando en negativo, así va a ser tu vida en el mundo físico, en el mundo que tú estás viviendo. Es que no hay otra, es que no hay otra, es que es así. Es, hay unas leyes, las leyes del universo, y son sagradas. Como es adentro, es afuera. Como tú estás por dentro, es lo que va reflejado en tu vida exterior. Es así. Nosotros construimos nuestra realidad. Para las personas que estéis interesados, queráis saber algo más de metafísica, hay un libro que os va a ayudar muchísimo. Yo ya hablo mucho de este libro, pero en verdad es que os va a ayudar a que entendáis cómo funcionan las leyes del universo. Es un libro muy sencillo, no es nada complicado de leer, no es nada difícil de entender. Es de Connie Méndez. Buscar libro de metafísica cuatro en uno, de Connie Méndez. Lo tenéis en internet, lo tenéis en todas partes. Yo no llevo comisión, pero sí que me gustaría, igual que yo descubrí un día este libro, a través de este libro, hace como 35 años, yo descubrí la metafísica a través de este libro. Es una joya, la joya de la corona. Por eso os digo, los que estéis viviendo circunstancias adversas, veréis qué verdades dice este libro. Yo es que no me puedo extender aquí a deciros muchas cosas, pero si os leéis el libro, yo no he dejado de leerlo en todos estos años. Sigo leyéndolo y sigo leyéndolo y lo leo y lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Luego tenéis también el libro de Saint Germain. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta leer. Yo lo entiendo. Pero es un poquito para que entendáis, ¿no? Bueno, estamos ahora, tema sentimental. Es que como me pongo a hablar, pierdo... Es que yo hablo mucho. A ver, en el tema sentimental, ahora mismo estoy con las personas que estáis en una relación de pareja. Esta relación necesita entrar un poco en balance, que se nos ha desbalanceado la relación. Se nos ha desequilibrado. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? Ha pasado como un tsunami por aquí. Y la relación la ha dejado un poquito patas arriba. ¿Qué ha ocurrido aquí? A ver, pues ha ocurrido algo, ¿no? Cada uno sabrá lo que le ha ocurrido en la relación. Pero aquí las cartas me están diciendo que es como que el amor se ha ido. Cuando nos hemos quedado sin amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos dejado escapar el amor de esta manera? Cuando debemos de vivir desde el amor, actuar desde el amor, trabajar desde el amor, y todo nos funcionaría, todo nos funcionaría en la vida. Cuando una pareja está bien enamorada, observar los principios de los que hayáis tenido una relación, observar los principios, el principio de vuestra relación, ese enamoramiento, esa felicidad por la otra persona. ¿A que os funcionaba todo? ¿A que estabais bien en el tema salud? ¿A que estabais bien en el tema económico? ¿A que todo más o menos funcionaba? El amor es el motor que mueve el mundo. No lo olvidéis. Yo os doy pequeñas pildoritas, pequeñas pinceladas, irlas cogiendo para vuestra vida diaria. Bueno, continuamos. Esta relación hay que trabajarla mucho, no hay amor, ¿eh? Es que no me sale el amor por parte de los dos. Estáis ahí acomodados, pero esto no, esto no, en verdad no se convive igual que cuando hay ese amor en la pareja, ese afecto, esa forma de hablarse, de mirarse, de amarse, ¿no? Todo es diferente. Y bueno, sí, aquí estáis, estáis, bueno, estáis, pero la relación está estancada, está parada. Pues, o para adelante o para atrás. Pero la verdad que cuando no hay amor, se hace todo como muy cuesta arriba, ¿eh? Así que yo os diría que, bueno, pues que, sobre todo que empecéis con comunicación, una comunicación desde el amor. Sobre todo hablando con amor, y puede que las cosas cambien. Bueno, vamos a ver temas sentimental, personas que no tenéis una relación, no tenéis una relación, pero estáis teniendo una comunicación con alguien que aquí hay una barrera importante, importantísima. ¿Por qué? Pues tú lo sabes por qué, ¿verdad? Igual que lo estoy sabiendo yo ahora mismo. La barrera es que hay una distancia. Las relaciones a distancia son muy complicadas y muy difíciles. Yo nunca llamaría una relación en la distancia, una comunicación por internet, por whatsapp, yo nunca diría estoy en una relación, porque realmente no es una relación. Estás en una comunicación, te estás comunicando con alguien, pero no tienes una relación. Es que me hace mucha gracia. No, estoy en una relación, tengo una relación de dos años con una persona que va a venir a conocerme o yo voy a ir a conocerla. Vamos a ver, si no te conoces, ¿cómo puedes decir que estás en una relación? No, no digas estoy en una relación. Eso no es una relación. Y todo eso esconde más mentiras que verdades. Porque al final, cada uno hace su vida y cuenta la mitad. Y viniendo al caso también, que además me lo habéis, me lo habéis, digamos, cerciorado muchísimas personas, ¿qué os ha pasado? La cantidad de estafas que hay con las comunicaciones por internet. Que hay personas, esto está sucediendo en hombres, ¿eh? En hombres que son americanos, ¿eh? Son americanos, no son americanos. Tienen una graduación militar, están en una misión, como ahora hay estas guerras, ¿no? Desgraciadamente, están en una misión de paz americana, están en uno de estos países que hay estos conflictos bélicos, pero de repente le pasa algo a su hijo, le pasa algo a su madre y él no puede mover el dinero de su país y necesita urgentemente una ayuda y a muchísimas mujeres las han engañado. Y eso me habéis contestado muchas personas, cosa ha sucedido en los comentarios, ¿eh? En los comentarios. Así que mucho cuidadito con esa persona que es tan guapa, porque es muy guapo, las fotos son guapísimos, bueno, actores, vamos, son todos americanos y todos guapísimos, pues no. Hay un comentario de alguien que me dejó y ella, esta persona indagó, porque tenía un hijo en temas de internet, indagó y descubrió que era, es una red africana, de personas africanas, que lo que hacen es estafar. Así que por favor, por favor, no digáis que estáis en una relación, las personas que os comunicáis con alguien de lejos. Bueno, pues como te decía, ¡uy! Cuánto estoy hablando. Cuidado con las historias. Como te he dicho, comunicación, una barrera. Más pronto que tarde os caeréis de... y decidiréis que no seguís con este rollo. Alguien llegará, alguien llegará, pero no próximamente. Mientras te pasas el rato comunicándote por internet con alguien, bueno, ¿qué hay de malo? Pero tú, algunos, vais como a asistir a alguna fiesta, algún encuentro donde hay gente, algún concierto, alguna reunión, no sé, con gente del trabajo, y de ahí va a salir una relación. Saldrá una relación para muchos, para muchas. Pero tiene que pasar como un par de meses, ¿vale? Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Comentaros también que al final de este vídeo sale una pantalla final con un vídeo que os hablo de los decretos, cómo hacer los decretos para que la prosperidad y la abundancia llegue a vuestra vida. Hacer los decretos, que os explico cómo hacerlo y os digo decretos para que hagáis todos los días. Bueno, y ahora te voy a explicar en qué consiste la sorpresa. Es un regalo de una lectura privada conmigo totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Y para participar de esta lectura gratis lo que tienes que hacer es muy sencillo, es estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, pues te suscribes al canal. Una vez que te has suscrito al canal, me dejas un comentario en este vídeo y un like. Y con eso ya estás participando en esta lectura gratuita, privada para ti. Es muy sencillo, no me digas que es muy sencillo. Te lo he puesto muy fácil. Bueno, y muchas gracias por vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.